bueno bueno gente que tal como andan bienvenido después de tanto tiempo o sea se paró el fútbol uruguayo por una semana así que después de una semana volvimos peñarol fénix ahora yo espero un peñarol o sea tuviste una semana para trabajar no para laburar bien para practicar ciertas cosas para yo qué sé para aprender cómo tirar un tiro libre o sea patear un tiro libre tuviste una semana para hacer un montón de cosas en los aromas así que yo espero un peñarol enchufado un peñarol que va a demostrar que tiene fútbol no que tiene jugadores que pueden jugar al fútbol y cuando digo eso digo dar un pase bien tirar un centro bien cosas simples no cosas muy simples de fútbol yo espero eso de este peñarol hoy contra fénix ahora si yo veo lo mismo de siempre entonces yo tengo preguntas y creo que ustedes van a tener preguntas y la pregunta va a ser que hicieron en la semana donde donde se paró el fútbol uruguayo quisieron se quedaron en casa o sea se juntó la banda en la casa de busto y empezaron a mirar netflix qué onda acá una semana entera para practicar cosas para mejorar cosas no entonces yo para mí es por ahí si yo veo lo mismo de siempre o sea para mí va a estar muy claro que peñarol entre semana en los aromas no hace nada no hace nada golazo bueno se ve que no 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 practicamos como como definir no pero entender a lo que voy y bueno gente como siempre si te gusta el vídeo deja tu like suscribirte al canal estamos en camino a los nueve mil suscriptores así que nada como siempre como siempre como digo en cada vídeo gracias por el apoyo el único diferente en este equipo y no es de ahora o sea no no es por por mirar 13 minutos del primer tiempo ya hace dos partidos ya no el único diferente es rossi ahora rossi tranquilizate no aflojado un poco no no juegues también no se juega bien no juega bien no juega bien si quieres hacer un gol no o no se te mandas una asistencia pero tranqui 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 porque qué pasa vos jugas demasiado bien se le para el pito a rubrio no y boludo va va a los a suelo tengo 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 a rossi también ya que me llevaste a el galario de querer rossi o sea entendés lo que te digo tranqui tranqui está que no seas malo pero es así en los últimos partidos el único diferente el único que juega algo no el único que te da fe en el ataque de rossi y esta está rossi bueno si yo te dije no juegues también si quieres hacer un gol ahí era tu chance hace un gol no te vas a llamar Sassuolo ni Lazio por hacer un gol no te vas a llamar Barcelona, pero dale esa jugada tenés que terminar el gol está cabanito bueno yo qué sé, por lo menos por lo menos estamos llegando creo que saltó ante tiempo a ver claro saltó antes calculó para el orto mirá, está jugando a bolas qué hace camina mira la nube es ahí, tranqui qué hace Wallace bueno empezó el segundo tiempo a ver si Peñarol ya sabemos que Peñarol hace como un año que Peñarol es un equipo que juega bien en el primer tiempo y en el segundo tiempo es un equipo desconocido bueno vamos a ver si Peñarol puede generar chances como hizo en el primer tiempo la pelota va a entrar si la pelota no entra tenemos mala suerte entendés es así a veces en el fútbol no quiere entrar la pelota pero generamos chances creo que tiramos al arco ocho veces ¿no? pateamos al arco ocho veces así que está bien hay que ganar hay que ganar porque si no chau intermedio chau y no nos quedamos atrás pero de verdad atrás de Nacional y atrás de Liverpool pero de verdad creo que Nacional tiene 40 puntos creo en la anual y Peñarol tiene 100 patas de este partido tiene 29 boh dale hay que ganar sí o sí bueno Peñarol se está quedando un poco en el segundo tiempo como siempre como siempre ya es costumbre esto está llegando un poco más Fénix ¿está? se fue Bentancur mal partido de él pero también no le llega la pelota no le dan no le dan la pelota entró Viatri ahora preparate preparate porque ahora sí si tiraban centros a los mongólicos en el primer tiempo imaginate ahora que está Viatri en la cancha ¿no? pero está Fénix se está jugando un poco mejor no que Peñarol pero comparado con el primer tiempo está jugando mejor mirá que me da una tristeza ahora boludo mirar los partidos de Peñarol no solo porque jugamos mal pero es como que no hay energía en el estadio aunque yo estoy acá mirando el partido por la tele la cámara se enfoca en la gente la gente está ahí no cantan sí pero no cantan mucho yo qué sé la gente ahí con cara de culo obviamente obviamente que van a estar ahí con cara de culo ellos van a mirar a Peñarol por el amor que tienen por los colores pero este Peñarol no genera ¿cómo te puedo explicar? no genera energía ¿entendés? tipo vos vas y es un fútbol común lo que juega Peñarol es un fútbol mediocre ¿viste? comparás este equipo con el equipo de Facundo de Álvarez Vález Álvarez Martínez perdón Trindade cuando Gargando andaba bien Formiliano Cagelmaker ¿no? o sea el equipo que llegó a la final de Sudamericana ¿no? y que salió campeón uruguayo ese equipo yo me levantaba y yo sé que ustedes también se levantaban y con con enthusiasm ¿está? ahí te lo pongo en español con enthusiasm de ver ese Peñarol porque vos sabías que el Facu iba a hacer un gol o el Canario iba a hacer un gol que íbamos a jugar bien que Peñarol jugaba un estilo de fútbol muy rápido un equipo que le encantaba contraatacar cosas así ¿no? y vos ibas y vos esperabas eso de ese Peñarol ¿no? vos esperabas ese tipo de fútbol ¿no? entonces vos ibas a la cancha o mirabas el partido por la tele con con ansiedad ¿viste? pero no no mala ¿no? con tipo vos querías ver a Peñarol porque vos sabías que ibas a jugar bien que íbamos a ganar cosas así ¿no? me explico ahora no existe nada nada todo lo que te dije ahora no existe eso en Peñarol hoy en día ¿no? la gente va porque va porque es costumbre como te digo por el amor ¿no? que tienen a Peñarol pero la gente está ahí lo veo lo estoy viendo de acá la gente está ahí sentada así ¿y? ¿cómo te fue? en el laburo ¿todo bien? ¿entendés lo que te digo? no hay energía loco no hay nada nada que te hace yo qué sé boludo la gente se para ¿saben por qué la gente se para? ahora veo ahí en la tribuna en un sector la gente está ahí parada porque están porque están prontos para puntear a los jugadores de Peñarol si es que este partido termina 0 a 0 ya están parados para estar preparados ¿no? para puntear a Ramos a la arriera están ahí los que están sentados todavía no ¿viste? ellos falta 20 minutos ahora cuando falta 10 me levanto me levanto me preparo y me preparo el dedo y le voy a decirle de todo a la arriera ¿entendés? es así no hay nadie en este equipo o sea sí hay pero a ver Rossi ¿no? él genera algo de esperanza ah mira justo cuando digo eso lo saca ah pero chupame bien la chupame la la arriera la concha de tu hermana lo sacás al pedo poner a Máximo faltando 4 ¿qué le pasa a la arriera? ¿qué tiene en contra a Máximo que lo pone faltando 4 minutos? dale la Quintana dale por favor ay 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 oh my god nos saludamos que malo que somos otra vez un partido donde Peñarol jugó bien el primer tiempo y en el segundo tiempo jugó para el orto es así loco siempre lo mismo siempre es yo yo no te puedo creer no te puedo creer falta 2 minutos no está bueno corner falta 1 minuto vos falta 1 minuto dale vamos a ganar a lo Peñarol dale dale go 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 gol es la hora vamos carajo por fin vamos la puta madre después de tanto tiempo 12 segundos 12 segundos después posición fuera de juego posición fuera de juego la vas a matame matame a esta altura matame loco oh mira donde está Tasilveira mirá la Riera mirálo mirá fuck you la Riera chau te vas te vas yo sé que no es tu culpa que estaba adelantado pero lo demás si no transmitís nada en la cancha nada 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 no te importa nada chau chau gente me voy chau